y y muy buenas amiguitas yo me lo que sé como ver chicos no se encontraron de regreso al canal en el día de hoy les tengo una partida junto a kevin 8 br y les digo desde ahora la partida parecerá que no que no es nada pero deja que pase un par de minutos los primeros minutos son simplemente luteo si quieren ver la acción veanlo desde el minuto 10 en adelante que ahí es que se pone la cosa la cosa se pone interesante así que nada chicos espero que les guste la partida y aquí vamos 23 a ver si llegamos primero por la abuela más lejos hay que operar para leer casi papo chinky pero no vamos a pochín que no entremos ahí que eso es morir no estamos pasando escuela aquí no fue donde gana donde hicimos la partida que ganamos a los que nos mató el tiempo y llegamos llegamos ahora llega loco pero te pasaste un montón te pasaste dos meses a ver tenemos alguien cerca si viene un tipo para donde nosotros para donde nosotros para donde nosotros pero para trabir a para trabir a para trabir a para atrás se asustó le vale es un tig en un tig están en las casas de antes de aquí voy a buscar al más rápido para ir a matarlo no pa en la de casi que hay uno tan pronto consigas alma me avisa para ir a ir allá a meterle calor antes de que ellos peguen antes de que ellos peguen a nosotros antes de que ellos peguen a nosotros antes de que ellos peguen a nosotros que cosa ves level 3 coño esta chevere eso tengo este ya tengo alma viste tengo una web un p no es mucho chale con el 2 una acai casco level 3 uuuhuuu esto ya es otra cosa nene háblame yo no tengo ne yo te doy yo te doy esta ahora no worries yo te doy la iuampi ahora o la aca la que quiera estoy en el techo de la aca a ver si veo los tipos esos que estaban por ahí al lado mira tiene chaleco tengo chaleco ya a ver si veo los tipos estos que tengo una x4 tengo x4 para la aca asi que que si los veo los ve están en 60 y en el angala ahora de n hay uno ahí a ver si lo veo a salir y lo puedo matar siguen looteando por las casas de aquí lo te a tu que yo voy a matar ahí salió este son dos son dos y ellos no yo no lo estoy matando están en la casa todavía lo estoy no estoy disparando ni nada simplemente estoy como que mirando lo te hay todo lo que pueda que yo están en 60 en una casa de dos pisos que hay un chaleco nivel 2 yo tengo un nivel 2 me interesa a ver a ver mierda a ver hay una valla ahí esta esto lo te hago tienes armas tienes algo de disparar algo lo que sea una pistolita que nos viene no pero por si acaso viene tengas para despenderte porque si no te doy la UMP encontré una ¿contraste algo? ya le quito el nivel 2 ya no lo peor una mochilita me hace falta a mi esto si que no he visto una mochilita hasta nivel 1 me hace falta no lo veo no estoy mirando a ver si veo a los tipos que estaban por allá pero no los veo estamos en zona estamos en zona en verdad si estamos bastante bien aquí podemos quedarnos aquí un rato si tu gustas o podemos movernos a intentar pillarlos por la espalda una ballesta que duro la voy a coger porque soy Darrell ya eres Darrell Darrell pero pues como no tenia el logramos un 30 balas de estas puta madre esta es la lucha no se la mochila hay que pagar las explosiones ahora aquí uff las cosas no esta ahí al lado eso si 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 por eso mira ahi esta las casitas que siempre luteamos se ve todo cerrado cierro para donde cerro? cierro mas para aca quieres ir a las casas estas o quieres ir a quieres quedarte en el pilon ese? podemos ir a las casas vamos a echar un vamos venga el mundo de los valientes si 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 a ver si si no morimos con la y venimos con dignidad pero se ve todo cerrado se ve todo tranquilo por el momento así que si 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 podemos echarle un vistacito mira no han luteado mira hay un medici aquí un kick de esto completo y un cargador extendido que ya tengo una escopeta también esto esta sin lutear yo creo mejor porque podemos coger este segundo piso de la casa y quedarnos aquí en esta casa verá por las ventanas primero antes de entrar si ajo esto no lo ha luteado nadie hay un casco level 1 en el piso ahí nada por ahí cuida cuando suba a la verga si 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 ahí tienes una mira tiene una mochila a nivel 2 para mí sale 2 para mí por ahí escopeta ojojojo el abriguito nene aquí el fashionista el fashionista ataca de nuevo me quedo aquí escondido velando la puerta y cuando entre alguien sasca en todo el pecho con la automática en la otra casa sí 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 vamos podemos ir como quieres podemos luchar esto todavía en verdad cuida con los carros este por si alguien viene para acá lo que esta zona es bien famosa para lo que él se escucha un carro de si escucha un carro te mete rápido una casa y la defendemos ojojojo sí señor sinceramente tengo una con 90 yo creo que voy a jugar con acá y voy a dejar la m4 no puedo creer que voy a a velar por ahí por las ventanas a ver si veo algo están en la casa que da para el sur ahí están las balas hay 60 balas de mala amiga no las cogí que ya estoy acá arriba demás pichea yo te las doy qué cosa estás diciendo loco no te entiendo nada y vencí acá 47 estoy en tu casa como este cargador si me sirve me sirve para las dos armas vamos a la otra casa o quieres quieres defender esta vamos a esta misma súbete si quieres velar velamos tú nada vamos para la otra más segura si se deja la vuelta en la cara otra vez meterme aquí escondido que aquí tengo él te veo por ahí teje viento la cabeza vamos a ver si logramos sobrevivir a la muerte ahí se está cerrando la zona otra vez y yo creo que vas a dejar para acá para arriba si se deja para arriba estamos bien porque tenemos bastante montaña para protegernos si cierra para el otro lado hasta el fuerte yo creo que si llega para acá otra vez tú crees esperemos vamos a tener gente de oeste no importa vamos a matarlo este es por aquí vamos a coger el lado que si es hat lento para avanzar si estoy velando estoy velando cruza tu, cruza tu para velar de aquí muriendo por él se tiene que haber parado a curarse yo creo podemos seguir un poquito si quieres meterle directo y nos metemos a sol y nos tiramos al piso que también es otra opción no te pares mucho por aquí que aquí la gente campea en estos árboles si ves a alguien pega el grito y lo tenemos si ves a alguien pega el grito a ver sigue lo sigue vamos a entrar a la zona entramos a zona y velamos para afuera de zona y pillamos al que venga por ahí bueno parate por aquí lo malo es que va a volver a cerrar ya cuando llegue eso sí dale para allá, dale para la zona para acá para abajo cuidado aquí cuando bajemos esto mira, 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 mira ¿dónde? aquí en bueno Kevin el compañero puede estar cerca escucho carro, escucho carro no, porque murió de una pero viene un carro por ahí, mira choco con la piedra buena Kevin, buena quédate aquí, quédate aquí cubierto quédate aquí con la piedra ponte una bebida energética disparando ¿eres tú? verá la espalda Kevin, verá la espalda te veo la espalda, mátalo otro caja, otro caja muévete de ahí, muévete de ahí busca... vamos a entrar a la zona vente baja conmigo aquí los tipos están vivos, los tipos están vivos mira, se van, se van ah, lo veo, lo veo, déjame entrar a la posición lo maté, lo maté coño Kevin, pero déjame uno, men escúchame, ¿me maté a tres? sí, 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 sí mete esta zona, mete esta zona te cubro la espalda dale, dale yo estoy bien, estoy en zona no tienes nadie por detrás por el momento bien jugado Kevin chicha vamos pa zona, vamos pa zona metale vamos es muy candente la cosa sígueme por aquí para meternos en el lado que se deja poco a poco y cuidado con el cajo este, no voy a explotar esa era mi idea, explotarlo, pero para que el tipo... le metimos duro al carro, yo no sé cómo no se explotó el cajo este sí hay otro cajo aquí al frente en 105 voy suavecito ¿el azul? hay un carrito azul, sí, por ahí, creo que lo escuché sí estaban los tipos ahí camina, camina escuché un carro bajar la montaña mira esta vez uuuuuh lol Kevin otra vez loco, me lo vas a seguir jugando uuuuuh mataste los dos? si que cabrón eres llevo cinco loco coge mira, coge mira, coge mira cajas y cosas déjame curarme aquí un poquito tienen un montón de balas de tu arma bueno, tengo tu huevo a ver, estamos hablando de la zona también una por cuatro tenía este este deje painkiller y todo en el otro, viste ok y tiene balas, esto voy a coger un poquito más de balas de esta y con esto voy a jugar bueno Kevin, bien jugado muévete por aquí suavecito si, 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 tranquilo voy a pararme aquí para mirar para abajo simplemente estamos cerca de zona que llegamos en nada y esta es la zona que se deja lento va a sejar lento para nuestro lado 16 quedan con calma Kevin lutea rápido, venga ahi va ponte que que? tengo la cal, tengo la cal tienes la cal? o acá? con la, mente que la zona se deja uh esto esta jodon vente Kevin, rápido que te coges la zona si, ya me he cogido, es que, es que me la vio ahí esta bien, esta bien, no pasa nada estamos aquí en zona ya ahi estoy en zona asegurarme que no tenga nadie por otro lado de la piedra o no? mirale donde esta el cabron este tenemos enemigo en este LOL de atrás, de atrás, de atrás Kevin de atrás de mi maldita sea loco Kevin, pa donde tu vas loco ahhh, tu hubieses quedado conmigo Kevin yo creo que te laggeaste, Kevin Kevin ah, Numa se murio, se laggeo bueno chicos, lo dejamos por aquí espero que este video la partida de hoy hasta el próximo video adios